S.O.O.N.E Ando Neta, que yo a ti si te quería Pero dime quien pensaría Que conmigo tu jugarías Quien iba a pensar que tu a mi nunca me llegaste a amar Tu solo querías jugar y lo llegaste a lograr Pero al chile ya no mas Porque con el tiempo que contigo yo llegue a estar Me aprendí tus jugadas Mejor vete yendo ya que no quiero verte mas Porque solamente tu me enamoraste Para luego mi corazón lastimar Y al chile ya no quiero mas cicatrices en mi corazón Sin poder sanar Mejor te digo bye bye Te tengo yo que soltar Aunque me duela bastante Porque yo a ti si te llegue a amar Pero tu solamente conmigo querías jugar Querías jugar Neta, que yo a ti si te quería Pero dime quien pensaría Pero dime quien pensaría Que conmigo tu jugarías Y por tu culpa nuestra historia se va a terminar Me tengo que emborrachar para ya no recordar mas Cuando me decías que me amabas Cada que tu me abrazabas Sin saber que tu solamente bromeabas Dime que es esa mamada de decirme que me amabas Cuando con otro pendejo por allá tu te besabas Me saliste tu muy falsa Que tu de repente por la espalda me apuñalabas Me apuñalabas Neta que si te amaba Pero yo a ti no te importaba Y solamente jugabas Solamente tu jugabas Solamente tu jugabas Neta, que yo a ti si te quería Pero dime quien pensaría Que conmigo tu jugarías Neta, que yo a ti si te quería Pero dime quien pensaría Que conmigo tu jugarías Neta, que yo a ti si te quería Pero dime quien pensaría Que conmigo tu jugarías Nieta, que yo a ti si te decorative Gracias.